37 minutos van de las 3 de la tarde ¡Ey! ¡Pelotudo! ¡Hala, pucha! ¡Es momento de darle una mano a la gente! ¡Alguien está en el teléfono! ¡Hola! ¡Hola, Pepi! ¡Es momento de darle una mano a la gente! Sí, son las 3 de la tarde, 38 minutos Y no estamos grabados Estamos en vivo Y metimos una mano temprano ¿Están listos? Porque somos gente de palabra Bueno, a veces sale y a veces no No estamos grabados, ¿eh? Estamos en vivo Sí Ay, Dios ¿A qué hora terminaremos la mano? ¿A qué hora tenemos que terminar la mano? ¡Está en vivo! ¡Estamos en vivo, señor! ¡Hola! ¿Quién sos? Carolina, Pepi ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida Muchas gracias Bueno, ¿qué haces, Carolina? ¿Necesitás una mano? Sí Necesito una mano tuya, Pepi ¿Qué quieres? ¿Querés una mano mía? Bueno, quisiera dos Una mano vas a... No, 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 no Primero... Primero agarrame una ¿De qué? Me agarrá la otra Después agarró la otra Ok Bueno, podemos estar dándole dos manos a la gente Con una alcanza No, yo quería tus manos propias Pero bueno, tan, sí, me importa Otro tema ¡Ay, Dios mío! ¡Opa, opa! ¿Sabés por qué no te doy mis manos? ¿Por qué, Pepi? Porque no me vas a querer soltar Y nunca, Pepi ¡Andá a cagar! ¡Pelotudo! Bueno, qué sé yo ¡Gordo pelotudo! Ah, bueno, pero de lindas manos Sí De mano caliente ¿Sabés, Carolina, que soy de mano caliente? No, Pepi, no me hables de esas cosas Que no estoy en situación de poder hablar ese tipo de cosas Pero no estoy diciendo nada malo, ni grave, ni ofensivo O sea No, no Si vos me pedís, me preguntás a mí ¿Qué te caracteriza así, en tu cuerpo? Preguntame, pregúntame Pepi ¿Sí? ¿Qué te caracteriza en tu cuerpo? Que tengo las manos siempre calientes ¿Qué? Ah, muy bien El pitulín Bueno Debe ser por eso que tengo las manos siempre calientes Carolina, eso es como una cosa extraña Pero Puede ser el día más gélido del año La noche más oscura y fría Y vos me das la mano, ¿y qué vas a sentir? Un calorcito muy lindo Claro Pero Acá la que necesita una mano sos vos, Carolina Sí ¿Hace mucho que necesitás una mano? Y no hace tanto, Pepi No hace tanto Pero cuando decís no hace tanto ¿Te estás refiriendo a dos semanas, un mes, tres, tres meses, un año? No, no Dos meses más o menos Dos meses Bien Dos meses más o menos Dos meses atrás Carolina, ¿todo comenzó? Tres meses Dos meses Bueno Dos meses Todo comenzó Todo comenzó Todo comenzó, Pepi Hace unos 10, 11 años atrás 10, 11 años atrás Más o menos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, te cuento, Pepi Sí Pero contame Mi hermano Contame todo Bueno Sí Mi hermano mayor tenía una amiga Una amiga La cual Sí, una amiga Una amiga Sí Bueno La cual Ellos, o sea, salían como amigos En fin Atención No, a ver ¿Qué quiere decir en fin? Dunga dunga Eran amigos con otras intenciones Haco de sexo O eran amigos de esos Hacían el amor No, hacían el amor Sí No, no, Peti No, no Ella estaba casada Tenía a sus niños Hicieron una amistad muy linda Muy linda, amigos Pará Ella casada No, no separada, ¿verdad? No, no, es casada Es casada Tiene tres niños Casada, tres hijos Tiene marido Ajá Bien, pero en ese momento Que era amiga de tu hermano ¿También era casada? Sí, exacto Bien Sí ¿Se puede tener una relación de amistad? Sí, obvio que sí Hay gente que se cuestiona todo Podría ser peligroso No, no, peligroso o no Ay, Peti La gente cuestiona todo Sin saber en realidad Cuál es el punto O por qué uno empieza una amistad En realidad Es cierto Yo con mis amigos no me acuesto No, yo tampoco me acuesto con mis amigos ¿Seguro? ¿Vos te acostás con tus amigos, Carolina? Sí Sí No, la verdad que no, Peti Bueno, alguna vez sí No te voy a mentir Pero no importa No, pará, pará Peti, estamos hablando de otra cosa Peti, no me pongas nerviosa Atención Pero no ¿Y cómo querés que te ponga? ¡No contestes! ¡No contestes! Pará, Carolina Me interesa El después No me interesa Que te acostaste con un amigo Me interesa el después ¿Siguieron siendo amigos? Sí, totalmente ¿Se acostaron solamente una vez O un tiempo largo? Sí Sí No, una vez sola ¿Vieron? ¿Vieron? Esto pasa con amigos ¿Cómo sabés? No, o sea, no No, no, me pasó a mí No, no, no Jamás ¿Seguro? Jamás podría llegar a pasar ese límite Que para mí es absolutamente respetuoso, Carolina No digo de esta agua no he de beber Pero nunca, nunca me pasó Bueno, Peti Y yo me arrepentí toda la vida Hasta el día de hoy ¿Viste? Te arrepentís de haberte acostado con un amigo Sí, sin duda ¿Quién propuso este encuentro? ¿Tu amigo, vos, los dos? ¿Fue una noche de tomando, bailando? ¿Se dieron las circunstancias? Fue una noche de tragos Y bueno, está Lo propuso él y yo me dejé llevar un poco Pero te robó un beso primero Sí, sí Ahí está Pará ¿Vos te prendiste, lo rechazaste o quedaste asombradísima? No, quedé súper asombrada ¿Qué? Pero seguiste ¿Qué sentiste? Sí Pero eso sería para otra mano, Peti Porque es una historia muy larga Pará ¿Quedaste enganchada? Eh... ¡Ah! ¡Ah! Alguien que me alcance el bisturí Pará ¿Ella no dijo que quería dos manos? Sí Carolina, vos dijiste al comienzo que querías dos manos Yo te doy dos al precio de una en el mismo día No, hoy no La otra no, Peti Hoy no, por favor Que es muy delicada la otra mano ¿Por qué? ¿Preferís esta? Prefiero esta, es más importante Sí, la otra va a ser para otra ocasión Que te juro que es una bomba Pero para mí esta historia de hoy es mucho más importante Así que... Te doy esta, Carolina Bueno, después me das la otra ¡Penal! Carolina, noche de... Ah, no, eso... Pará que borro Pará, pará, pará Borro Tragos Noche de tragos Empezamos de cero, Peti Aquí, por favor No, no, no Porque ahí está Borro todo lo que habíamos hablado de la noche, de la mano que va a ir en otro momento Bien, tu hermano, tu hermano tenía una amiga, casada, y sigue casada y tiene tres hijos Sí, exactamente Bien, ¿y qué pasó? Bueno, nada, mi hermano me comentaba que, bueno, tener una linda relación surgió porque, bueno, al mismo tiempo que murió nuestra mamá había fallecido a la mamá de ella Entonces, como que hicimos una química muy linda, me la presentó Pero qué sé, pará, ¿cómo se conocieron en el velorio, en la sala velatoria? No, Peti, por favor, pará, que esto es re complicado de hablarte y bueno Pero pará ¿Qué pasó en el velorio esto? Vamos, vamos ¿En el sanatorio? No, no, Peti, fue por Facebook Bien ¿El Facebook? Qué raro, bueno, a ver, contanos Sí Fue por Facebook Contanos lo que sientas que tenés que contar y lo que no te genere problemas ¿Te escuchamos? Emocionales Emocionales Te cuento, Peti Bueno, nada, en realidad, bueno, empezamos a hablar, nosotras dos Hicimos una muy, pero muy bonita amistad Sí Pasaron los años, vivimos cosas, la verdad que increíbles Donde fuimos construyendo una amistad más que de amigas, de hermanas Bien Hermanas ¿Vos hermanas no tenés? Tengo una, Peti Tenés una hermana, pero viste que los amigos son hermanos que se eligen Yo la elegí y ella me eligió a mí, sin duda La familia creció Claro, una hermana más Sí, sí Pongan un plato más ¿Se iban de vacaciones juntas? Sí En realidad hacíamos todo juntas Ella se quedaba en mi casa, cenábamos, salíamos Sí Sus hijos son mis sobrinos, mi hija es su sobrina Qué lindo, pará, Carolina Ay, la pucha ¿Y a qué edad se conocieron? Ay, Peti, yo tengo 37, ella tiene 34 y hace 10, 11 años Sí Yo tenía 27 más o menos Ajá, bien, perfecto O sea que se conocieron ya, no de adolescente, sino ya maduras, jóvenes Sí, sí, totalmente, sí, totalmente Y la relación tenía una química muy especial, cercana No por lo que les había pasado con vuestras mamás No, esto fue un tema de acercamiento en realidad Porque bueno, estábamos las dos pasando por la misma situación De un dolor, de un duelo y bueno Pero después empezamos a conocernos Y bueno, yo empecé a ver en ella una persona increíble ¿Vos creés que está todo escrito en la vida? Yo creo que hay cosas que sí, Peti Yo creo que el destino me la puso en el camino Para yo... No me hicieron más del fin Te la puso en un final Pero te la puso en el camino ¿Está bien? Caro, ¿cómo estamos? Bueno, Caro, oíme Sí Además de sentir que en la vida está todo escrito Atendeme la pregunta profunda y espiritual Que te voy a hacer en este momento Sí, dale, Peti ¿La pregunta? ¿Crees que toda la gente que se vincula con uno Es porque también se ha vinculado en otra vida De alguna otra manera? Atención La verdad, Peti, no sé Yo no... O sea, creo en lo que veo, en realidad Y en lo que siento O sea, no... Está muy bien Te hice una pregunta muy profunda No estás preparada para responder Sí, no No, en realidad creo en lo que veo Pero sí, este... Pienso que hay personas que una vez se siente Como me pasó con ella Que las conocemos de otra vida, en realidad Ahí está, muy bien Entonces, hace como 10 años Que vienen teniendo una relación de amistad Increíble ¿Es tu mejor amiga, tu best friend forever? Sí, sin duda, Peti Más que eso Es la hermana que yo elegí para mi vida Bueno, también están vinculadas las familias Sus hijas son sobrinas Tu hija es la sobrina O sea, no de sangre Pero sí con el corazón Claro que sí Bueno, mi hija, por ejemplo Le dice tía Y los hijos de ella me dicen tía Y bueno Tenemos un vínculo muy, muy estrecho O sea, con su pareja Bueno Para mí no es una amiga Es una hermana O sea, no hay palabras para describir Lo que es ella como ser humano Como persona Como... No, no hay palabras Es... Bueno, yo voy a aprovechar Si no hay palabras para vos Yo voy a titular esto como Lazos de amor Sí Que nunca, nunca en la vida Se van a poder romper Jamás Bien Es un hilo rojo Que tiene que ver con el amor Entre personas Y está muy bien Carolina, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, Peti Bueno, en estos 10, 11 años Tuvimos... Se fueron de vacaciones Juntos todos Nunca tuvimos la oportunidad De poder irnos de vacaciones Porque no coincidían En el tema de mi trabajo Con el trabajo de ella Y bueno Nunca pudimos Pero sí Fiestas Fiestas Nochebuena, Navidad Año nuevo Sí Ah, sí Cumpleaños Felicidades Nunca faltó un cumpleaños Siempre fue la primera en llegar En mi cumpleaños Con regalitos Con cosas muy lindas Bueno, para... Yo cumplo el mismo día de Reyes El 6 de enero Y bueno Ella venía con regalitos para mí Para mi nena Claro O sea, vivimos cosas hermosas, Peti Bien Hermosas Ahora Como en la vida Como en el matrimonio Como en las relaciones de pareja ¿Y qué? Las amistades también tienen altos y bajos Imagínate ¿No? Sí, totalmente Porque estás diciendo Guau Tía, sobrino Todos en la familia Fin de año Navidad Nochebuena Cumpleaños Todo Digamos que es Todo está tenido Casi perfecto Muy bonito Todo está tenido Pero la perfección no existe, Peti De rosa, yalala, yalala Bien Pero la perfección no existe La perfección no existe ¡No! No, no, no ¿Qué pasó? Bueno Lo sabíamos Lo sabíamos Sí, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Bueno, Peti Estuvimos más o menos un año Que yo me enojé con ella Fue mi culpa Oh Atención Atención Está reconociendo la culpabilidad Totalmente Y volví a hablar Pero vos le dijiste a ella ¿Fue mi culpa? ¿Me equivoqué yo? Sí, sí Te cuento rapidito Sí, contame Dos años Ella tenía otras amigas Y empezó ella a vincularse A tener más contacto con mi hermana Sí Yo por trabajo no tenía tanto tiempo Y bueno, nada Un día vi una foto En una red social Y vi a mi hermana con otras amigas Y a mí no me invitaron Entonces me puse muy celosa Afuera Me puse muy celosa, Peti Le mandé un audio El ser humano Qué cosa rara Ojo Ojo no A ver Estamos contigo, Carolina Estamos contigo Sí Igual fui una boluda, Peti Una boluda Decime qué le pusiste en el audio Siempre fuimos muy sinceras Nos dijimos las cosas Sin filtro Sí Entonces le mandé un audio Y le dije La verdad que me pareció patético Me hubiesen dicho Que quizás no querían que yo fuera Pero me parecía más justo Que me hubiesen avisado Y estaba en mí si podía ir o no Sí Pero nadie me dijo nada Todo el mundo se la jugó de callada Y después veo que están todas juntas Y la verdad que a mí Me molesta Porque en realidad Mi hermana no es tu amiga Tu amiga soy yo Y bueno ¿Qué dijo? No voy a discutir más contigo Quédate con esas amigas Y la bloqueé No Alguien que me alcance el listuri Alguien que me alcance el listuri Carolina Esta es brava, eh Esta es el día Yo hoy le estoy dando una mano Pero el día de mañana A cada vez que no le des algo Que digo al aire Y va a decir ¿Sabés qué? Este No, pará No, no es para nada Carolina No, es Sí, Peti Me asombró Me asombró la frase Tu amiga soy yo No mi hermana Sí, es que Sí, es que en realidad Peti Soy un poco celosa De mis amistades Y como con ella Tengo un vínculo Tan especial Bueno, parece que Tu hermana también No, mi hermana no 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 estaríamos teniendo Yo me doy cuenta Me tiró una vibra Jodida Cuando Cuando dijo No, mi hermana no Yo me doy cuenta De la vibra Atención La vibra No fue la mejor Pero no fue la mejor Porque a ver Peti O sea No había un vínculo Entre ellas En realidad A ver Estamos de acuerdo Que los hermanos O las hermanas O todos juntes No tienen por qué ser amigos Son hermanos Sí ¿No? Sí Por supuesto Ahí está Y hay veces Sucede Que vos te haces Amigo O amiga De los amigos De tu hermano Sí Sí ¿O no? En mi caso Conocida Amigas Mis amigas Son mis amigas Y las amigas De mis hermanos O amigos Son de ellos Pero en realidad No soy tan celosa Por el hecho De otras amistades Sino Por esta amiga Que te estoy hablando En concreto Que más allá De una amistad Es una hermandad Me gustó Me gustó Me gustó La acepción Perfecto Aparte Peti Ya había tenido La experiencia De que mi hermana Se había quedado Con una amistad mía Entonces O sea Eso no me gustaba Bueno ¿Le gustan Los mismos tipos Que a vos? No No te puedo hablar Pero bueno En otro Alguien que me alcance El bisturí A esta le pasan Todo A esta le pasan Todo Se apuesta Con un amigo La hermana Se le levanta Un novio Dunga Dunga Traca traca Bueno Pero a ver Peti Cuando tenga la posibilidad Dentro de un tiempo Y me anime Cuando te cuente La historia Bomba 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 Ahí vas a poder Pero no quiero Interrumpir Esta historia Que es bastante Seria para mi Ok Bien Acá yo estoy leyendo Un mensaje Que dice Carolina Te lo leo Para que no te sientas sola A ver La entiendo Peti Yo soy muy celosa De mis amigas Es cierto La amiga es ella Yo diría lo mismo Gracias Podríamos hablar De los celos Entre amigos Un día Yo te doy Te doy pie Para que después Vos tengas cosas Para hablar Al otro día Pero es increíble Carolina Que vos me das pie Y yo te doy la mano Dice Nos ayudamos Entre nosotros Peti Así Con el paso Del tiempo Hoy para las dos De la mañana Nos estamos dando El cuerpo Uno al otro Bueno 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 No No digas cosas Que después Te podés arrepentir Porque ya me voy Para la radio ¿Eh? No Pará Qué bonito ¿Eh? Pará un momento ¿Estás bien? Con respeto Con respeto Pero como vos Sos muy sinvergüenza Peti No 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 Sos un picaflor Y nada te dura Sí Olvídate Como nada Como nada me dura O sea ¿Cómo sabés? ¿Qué imagen? ¿Qué imagen tienen de mí Que estoy dando yo? Un tipo recto Serio Honesto Sí Yo no dije Que tú no fueras Misterio Ni honesto A ver Que tú seas bandido No quiere decir Que seas picaflor Pero yo no soy bandido Tú seas picaflor Peti No, no A ver Un momento No, no Pará, pará Pará Vos estás hablando Como si me conocieras Y vos que sabés Que yo no te conozco Peti No, no, no O sea Te pido por favor Que tengas respeto Hacia la persona Que conduce El programa Porque A ver Si yo estoy solo A ver Ser inteligente Es también disfrutar La soledad Y no llenarla Con cualquier persona Muy bien Alguien que me alcance El misdurí Radio Voto Pará, pará Radio Voto Me vuelvo Dos opciones No, pará Una palabra Una palabra Pará Caro Caro ¿Te gustó La, la ¿Te gustó? ¿Te gustó o no? Sí, me encantó Como sonó Pero no te creo nada Peti Eso es diferente Pará Y vos estás poniendo En mis manos La posibilidad De darte la mano No, no Peti Por favor Te creo todo Ah, ahora sí Y cómo soy ¿Cómo soy? Una persona muy seria Que disfruta De su soledad Muy bien Muy bien Muy bien Hogareño Tranquilo Muy bien Respetuoso Respetuoso Que no elige Cualquier persona Un caballero Perfecto Muy bien Hola pucha Sí, sí, sí Totalmente Viste cómo vas aprendiendo ¿Viste Peti? Bueno, entonces Carolina Bueno Estábamos en que Tu hermana ya se había quedado Con una amiga tuya ¿Qué? Y ya eso ya te entró a calentar Otra vez Otra vez Me está haciendo lo mismo Imagínate Imagínate que bueno Me prendí fuego Sí Obviamente le mandé El audio que te conté Y la bloqueé A tu amiga Y ahora A mi amiga Sí Vamos a lo serio ahora Peti Porque viene la parte Sí, como un poco patotera La muchacha Ay, miércoles Para, ¿cuándo la bloqueaste? ¿Estamos hablando De hace tres meses? No, 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 no Peti Esto pasó hace dos años Dos años Bien Estuve un año Más o menos Sin hablarle Un año bloqueada Totalmente Sí Un año bloqueada ¿Y? Pero bueno Nada Yo veía las fotos Que teníamos juntas Los recuerdos Dos videos Muchas cosas Todos miramos eso Y aproveché Peti A que era el cumple De una de sus hijas Agus Que seguía en contacto Con mi nena Sí Y dije Es el momento indicado Para desbloquearla Bien Y aprovechar la oportunidad Para hablar con ella Bien Y eso sucedió ¿Qué día? A ver qué día cumple Agus Ay, no me acuerdo Cuando cumple No se acuerda Del cumpleaños De la sobrina Perdón Peti No me acuerdo Perdón No me acuerdo Ok Entiende Entendemos Entendemos Yo Hay cosas que tampoco Yo sé que mi amiga Me va a entender Bien La desbloqueaste Sí ¿Y qué pasó? Bueno Cuando le hablo Y le dije Amiga Fui una Primero feliz cumple Para Agus Fui una pelotuda Le dije La verdad que No tendría que haber Hecho lo que hice Te quiero ¿Un año demoraste En darte cuenta? Eh, sí La verdad que Sos graba, eh Sí Sí Lo que pasa es que Esta es leonina Esta es de Leo No, no No, Peti De Capricornio, Peti Claro ¡Hala pucha! Si no es de Leo Es de Capricornio Claro Capricornio Soy muy celosa De mis afectos ¿De qué día sos, Oscar? A 6 de... 6 de... ¿6 de enero? Claro, ya me lo habías dicho Está lleno de Sagitario No, es de Capricornio ¿Alguno más de Sagitario? Capricornio La madre de mi hija Capricornio Y Capricornio Otra relación también Carolina Sigamos adelante Sí Bueno, cuando le hablo Y le dije Que bueno Que yo me había puesto Muy celosa Que tenía miedo De perderla Claro, celosa Y perderla Que me ha costado Mucho reconocer Que había sido Una boluda Y que Todo el tiempo La recordaba Que la quería Que quería recomponer Nuestra relación Porque para mí Ella A pesar de todo Seguía siendo Mi hermana Claro Ahora, te das cuenta Si yo hubiera sido Tu amigo, Carolina Yo te hubiera dicho ¿Vos tenías miedo De perderla? Y la bloqueaste Y la perdiste Sí Pero vos tenés loca Pero por celos Pero por celos, Peti Fue por celos Tremendo Por celos Perdón Acá hay un mensaje Atención Que es interesante Dice Ahí hay comportamientos lésbicos No Alguien que me alcance El bisturí Alguien que me alcance El bisturí Carolina Se corta Carolina, ¿cómo te va? Cortá, cortá No, no, Peti Me gustan solamente los hombres Olvidate de las mujeres Está bien Pero yo no lo dije Lo dijo una oyente Un oyente Y bueno Yo leo ¿Hay comportamientos lésbicos? No, no hay No Bien ¿Por qué dos mujeres No pueden sentir celos De una linda amistad Y de tener miedo De perder a una gran amiga Que es como una hermana? Totalmente de acuerdo Te banco de acá A la China, Carolina O sea, uno puede tener celos Con Carolina Uno tiene celos De sus afectos De sus seres queridos Tiene miedo de perderlos Y a veces comete errores Sintiendo celos Y vos cometiste Cometiste ese error De bloquearla La desbloqueaste Reconociste tu error Y ya nada fue igual No, al contrario Peti ¡Oh, qué lindo! Al contrario Contame Contanos Cuéntanos Desde hace un año Peti La amistad volvió a ser Como La misma de antes Y mejor Porque bueno Yo obviamente que Cambié mucho Mis actitudes De bueno De no tener celos De saber que ella Me repite A cada rato Que por más que tenga Muchas amigas O lo que sea Lo que tenemos nosotros Es único Que conmigo Ella sabe Que somos como hermanas Ajá Y la verdad que me trató Con mucho cariño Y se alegró un montón De volver a A recomponer Nuestra amistad ¿Ves? Eso es Amistad Verdadera Carolina Por eso te decía Dejamos atrás ¿De qué se trata? De enterrar De enterrar Las cosas negativas Exacto Peti Por eso yo te decía Que con ella Tuve muchos celos Porque es una persona Totalmente especial Para mí En mi vida Tengo Tengo más amigas Pero en mi vida Nunca conocí Una persona Como ella Tan especial De tan buen corazón De tan buenos sentimientos Bien Perfecto Carolina Entonces Avanzamos Porque la relación No solamente Se recuperó Sino que se Afianzó Y creció Entre dos Amigas Que se quieren Como hermanas Sí Totalmente Cuando le hablé Peti Sí Cuando le hablé Y le pedí perdón Ella lo que me respondió Fue Yo siempre esperé por vos Y siempre supe Que si realmente Me querías Como una hermana Se te iba a pasar El enojo Y me ibas a volver a hablar Y así fue Así es el amor Así es el amor En todas sus formas Acá lo que sobra es amor Pará No me grites En la oreja Sí Carolina Ella te esperó Siempre se dice Que hay que dejar libre A una persona Que si vuelve Era para vos Sí Totalmente Esperá Totalmente Pero ¿De dónde sacaste eso? Una canción de Sting Free, free Set and free Free, free Set and free If you need somebody Set and free Set and free A la comida Vamos al grano Valor No, perdón Tal hermano Carolina Volvieron con más fuerza Sí Peti Las amigas del alma Ajá Bien ¿Y qué pasó mi amor? Ay bueno mi amor Te cuento Acá viene la parte dura Para mí Y muy difícil Hace tres meses Que mi amiga se enferma Bien Algo muy complicado O sea Cuando yo me enteré Me paralicé por completo Y no 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 caía Ni caigo O sea Estoy Todavía En un En un momento De shock O sea No asumo Lo que ella Le está pasando En este momento Peti Y Y bueno A partir de ahí El miedo El miedo Me acobardó Y Ahora que tengo que estar Más con ella Es cuando más La esquivo Porque ella me pasa Fotos Me habla De lo que le está pasando De lo que está viviendo Y yo A veces Evito Hablar con ella O responderle Porque Me pongo mal Me pongo A llorar Y porque Tengo miedo De pardarla Entonces El dolor El dolor De ella Que no estamos peleadas Porque ayer hablamos El dolor De ella Es Que Que bueno Que en este momento Que más me necesita Peti Me pide Que no me aísle Pero yo no sé Cómo hacerlo entender De que me aíslo Por Por miedo Y por dolor Y por no saber Qué decirle Y cómo Reaccionar Ante Lo que ella Está viviendo Entonces Lo que ella Hoy por hoy Me está reprochando Peti Es que Que no me lo reprocha Mal Lo que ella Hoy me está diciendo Y me reprocha Que me necesita Más que nunca Y de repente Ella me escribe Y yo No me conecto En Whatsapp Porque No quiero hablar Porque no quiero Ver una foto Y porque No asumo Lo que ella Está viviendo Y porque Tengo Miedo De pardarla Peti Hola Puti Carolina Todos reaccionamos Diferentes Ante situaciones Límites Sí Peti La vida Nos pone Estas Hay gente que dice Que son pruebas Yo prefiero No hacer ninguna prueba De este estilo O sea No Este Son cosas que En la vida Suceden Y Y tiene razón Tu amiga Cuando te dice Te necesito Trato de estar Peti Te juro que Esto me mata El alma Porque no quiero Llorar Porque Soy muy Maricona Este Pero Mi mayor miedo Es perderlo Y no No puedo hablar Con ella Cuando ella Hoy Necesita Fuerzas Es como que No puedo Darle las palabras La justas Porque en vez En vez de ayudarla Siento que Que la pongo Peor Entonces No encuentro La manera De poder Hablar con ella Y de No derrumbar Al ver Al ver Una foto O al Escuchar Un audio De ella O No 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 puedo Y me aíslo Y después Trato de Volver con una sonrisa Pero De repente Me escribe De madrugada Y yo No quiero Porque tengo miedo De 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 Abrir un mensaje Y encontrarme Con algo mal O Es difícil O sea No puedo asimilar Lo que a ella Le está pasando Entonces No me imagino Mi vida Sin Sin ella Sin mi amiga Y Y no sé Cómo Entonces Quiero pedirle Perdón Y quiero Prometerle Que la voy a apoyar En todo Pero que Más que nada Que sepa Que Nada Siempre bromeamos Antes de que pasara Todo esto Con Si yo me voy O me pasa algo Destruí mi celular Porque vos sabés Todo de mí Y bueno Y la verdad Que me está pesando Un montón Todo esto Pero Quiero que ella sepa Que Que voy a cambiar Y que es La persona Una de las personas Más importantes De mi vida Y que me siento Orgullosa De que La vida Me haya cruzado Con Con ella Así que Es eso Miedo Peti Que me perdone Por el miedo Porque no encuentro Las palabras justas Para Darle un consejo Porque Está Está luchando Mucho Y Y Y cada vez Que me escribe Tengo miedo De lo peor Y bueno Está Es miedo Es pánico Es terror Y Está Y es como Te dije Peti Tengo miedo De No No me imagino Mi vida Sin Sin Mi amiga No 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 podría Haber otra amiga Como ella Entonces Es eso Peti Y nunca Se lo dijiste Así Tan directo Como Lo estás contando Ahora Sabes Sabes que no Peti Porque Siento que si Te lo digo Es como Como Estar ya Como Como No sé Como que No sé Como explicarte Es como que Darle a entender De que De que Lo de ella No tiene solución Y que en cualquier momento Puede pasarle algo Y es lo que Lo que no encuentro Las palabras justas O sea No le puedo decir Que Tengo miedo De perderla Y que No me imagino La vida sin ella Pero decirle eso Es como Asumir Que Lo que ella Está viviendo No No es fácil Entonces No encuentro Ella ya lo sabe Sí Totalmente Ella ya sabe Que lo que Está viviendo Sí No es fácil Pero Ella tiene Muchas Muchísimas Ganas De De salir Adelante De superar Esto Y Y no es fácil Peti No No es fácil En realidad A veces me paso Las noches enteras Buscando Información Y Y lo de ella No No es fácil Peti Y no No me imagino Que le pase algo ¿Cómo se llama Ella? Lorena 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 ya sabe Lo difícil Que es esta situación Porque lo está viviendo La está pasando Muy mal Peti Pero con amigos De verdad Todo es mucho mejor Sin duda Y es por eso Que vos tenés Que estar cerca Me siento Una cobarde Peti No pude Ni siquiera Ir a verla A la casa Porque no Ella sabe Que si yo lloro Porque estoy mal Y porque algo malo Pasa Y Y no quiero Derrumbarla Pero vos sabés Como sana Un abrazo Si Ayer le hice Un pequeño Regalito Y Y la verdad Que Se sintió Súper feliz Y Pudimos charlar Pero Quería Nada Que Que miras Una mano Para poder Ayudarme A transmitirle Todo esto Y Y bueno Que todo el mundo Sepa Que la amo Y que ella Sepa Que yo la amo Y que Que me perdone Por mis miedos Carolina Vos crees Que llamemos A tu gran amiga Una de las personas Más importantes De tu vida Una hermana Que elegiste Porque en este momento Desde hace tres meses Está atravesando Una cruel enfermedad Y Y a vos Esto te da Miedo Te genera Cierto miedo A acercarte Porque sentís Que la vas A derrumbar Tanto Como vos Te derrumbás Exacto Peti Vos te haces responsable De todo lo que dijiste De lo que va a pasar Totalmente Peti Totalmente Vamos a llamar A Lorina Música Música Es difícil Es una mano difícil De las más difíciles Sí Sí Hola Hola Lore, ¿cómo te va? ¿Quién habla? Bueno, te vas a sorprender Cuando te diga quién soy Si todavía no descubriste Y te vas a sorprender más Cuando te diga por qué te llamo A ver, dime Lore, ¿sos vos? Sí Te habla Petty Nati De Malos Pensamientos Hola Petty ¡Hola Lore! Hola Lorena, ¿cómo te va? Bien, acá Tomando unos mates Muy bien Lorena Dime Te puedo decir Lore porque es como si te conociera Sí, claro Sí, claro Petty Bueno Pero ahí vos tendrías que preguntar ¿Pero cómo si me conocieras? Si no me conoces Es que yo te escucho Cuando puedo te escucho Entonces Lorena ¿Te imaginarás que te llamamos por algo importante? Te iba a preguntar cuál era el motivo de tu llamada ¿Por qué? ¿Cómo están tus tres hijos? Divinos Por suerte Bien ¿Tu marido bien? Bien Bien Ay, no me digas que Gustavo te mandó a llamar ¿Cómo? No me digas que Gustavo te mandó a llamar ¿Tu marido? Sí No, no ¿Por qué? Ah No, no No es Gustavo, no Pará, ¿que te tiene que pedir perdón por algo? ¿Disculpa por algo? Tiene que sincerarse Sí, no, es un hombre que vale oro, mirá No, bueno, no Entonces No tiene que sincerarse por nada Al contrario Claro No Puedes llamar Bueno, dime cuál es el motivo Puedes llamar a una chica Por Gustavo Pero no es el caso No es el caso Lore Dime Hoy es martes 13 Menos mal que no es viernes Está bien Pero viste que En el norte Tienen el viernes 13 como el día maléfico En el sur, en Latinoamérica Vaya uno a saber por qué razón No me digas que es el martes Se considera el martes 13 como un día negativo ¿No? Un día maléfico Sí Donde uno tiene que cuidarse más de las cosas Y sí, yo me estoy cuidando Bien Pero hay otros Hay otros que creen que el martes 13 Y que el número 13 En vez de traer la desgracia Trae felicidad O trae Buenas vibras Y buenos augurios Y es lo que necesitaría yo en este momento Te aseguro Que un poquito de eso Te vamos a dar Gracias Lorena Dime ¿Vos sabés Que se celebra El 19 de junio Ay, no El natalicio Hace rato Hace rato El natalicio De Artigas El natalicio de Artigas El 18 de mayo La batalla La batalla De las piedras Sí El 25 de agosto La noche de la nostalgia Bueno La declaratoria De la independencia Bueno ¿Y el 20 de julio? El día del amigo ¡Claro! Esta fecha No me la olvido más ¿Por qué? Sí, porque tengo amigos Bien Y amigos Por suerte Uno tiene amigos Por suerte Uno tiene amigos Tiene amigas Para disfrutar Los buenos momentos Y para que Pero también En los momentos Pero también los malos No tan fáciles Uno sienta Ese abrazo contenedor Ese abrazo Que sana ¿No? Es verdad Es verdad Y si yo te Te pregunto Sí El abrazo ¿De qué amiga Te gustaría sentir En este momento? ¿Quién sería? Y hay una amiga Que yo hace mucho Que no la veo Que la extraño Y Y me gustaría Un montón Que ella estuviera Conmigo ¿Cómo se llama? Caro ¿Y por qué crees Que no No la ves O O no se encuentran Hace Un tiempo? Porque Ella en realidad Vive lejos Este No ha querido No ha querido Venir O no ha podido Porque yo pienso Que también Ella si quiere Puede Pero hay algo Que la está frenando Y no Y no ha querido Y la entiendo Sí ¿La entendés? La entiendo Lorena La entiendo Porque yo Soy una persona Que pone en una balanza Sí ¿Y qué pusiste En esta balanza? Y en esta balanza Puse Que si bien Nosotros tenemos Una amistad En muchísimos años Ella Me ha sabido Contener Como yo a ella También Y Sé que lo que yo estoy pasando También es complicado Y no a todos Les cae De la misma manera No todos Los seres humanos Somos iguales Y no todos Procesamos Todo de la misma manera Exactamente Lorena Carolina está al aire Pero Pero yo no voy a poner A Carolina al aire En este momento ¿Por qué? Porque quiero que escuches Sí Lo que Carolina No se anima A decirte Y nos lo dijo A nosotros Hace unos minutos Esta es Carolina Esta es Carolina Tu amiga El alma Tu hermana Casi Carolina nos decía Esto de vos Que nunca se animó A decirte Y luego de escuchar esto Vamos a hablar con Carolina Pero quiero que escuches esto Por favor Esta es Carolina Tu amiga Que nunca se animó A decirte Esto Que nos dijo a nosotros Hace minutos Cuando yo me enteré Me paralicé Por completo Y no 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 caía Ni caigo O sea Estoy Todavía En un En un momento De shock O sea No asumo Lo que ella Le está pasando En este momento Peti Y Y bueno A partir de ahí El miedo El miedo Me acobardó Y ahora Que tengo que estar Más con ella Es cuando más La esquivo Porque ella Me pasa Fotos Me habla De lo que le está pasando De lo que está viviendo Y yo A veces Evito Hablar con ella O responderle Porque Que me pongo mal Me pongo A llorar Y porque Tengo miedo De perderla Entonces El dolor De ella Que no estamos peleadas Porque ayer hablamos El dolor De ella Es Que Que bueno Que en este momento Que más me necesita Peti Me pide Que no me aísle Pero yo no sé Cómo hacerlo entender De que me aíslo Por miedo Y por dolor Y por no saber Qué decirle Y cómo reaccionar Ante lo que ella Está viviendo Entonces Lo que ella Hoy por hoy Me está reprochando Peti Es que Que no me lo reprocha Mal Lo que ella Hoy me está diciendo Y me reprocha Es que me necesita Más que nunca Y de repente Ella me escribe Y yo No me conecto En Whatsapp Porque No quiero hablar Porque no quiero Ver una foto Y porque No asumo Lo que ella Está viviendo Y porque Tengo Miedo De perder La pecha Lorena ¿Escuchaste? Sí ¿Habías escuchado Algo Algo así De Carolina Alguna vez? No Pero yo ya lo sabía Porque Por más de que Ella no me lo diga Yo sé que Ella De alguna manera Está Y yo le mando Un mensaje Ella me responde A los 3-4 días A veces pasa Unas semanas Sin responder Y eso yo lo sé Porque la conozco La conozco Más Que ella misma Se conoce a ella Y por eso Está al aire ahora Carolina ¿Cómo estás? Hola Peti Amiga Amiguita Amiga No es pobre Quiero que sepas que Te amo Con toda mi alma Que sos más que Mi amiga Mi hermana Como le conté a Peti Que tengo miedo De perderte Mucho miedo Y que me aíslo Y que me aíslo Por eso Pero que Siempre estoy Pensando en vos Y que Estos años De amistad Me hicieron Creer que sí Que existen Existen personas Buenas Maravillosas En este mundo Como vos Y te pido Perdón Por Por alejarme Por miedo Porque No me imagino Mi vida Sin vos Nunca va a haber Otra lora En mi vida Jamás Y te amo Con toda mi alma Sos mi hermana Sos mi amiga Sos mi todo Y tengo miedo De perderte Y sé que me Necesitas Mucho Pero Carolina Perdón que me meta Pero No la perdiste Estás con ella Y Y si realmente Entendemos que el miedo Paraliza Y que también Un poco Uno Niega Las cosas Que Que pasan Pero Carolina Lorena Necesita un abrazo Vos 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 también Si Yo no sé 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 Y yo La entiendo No la juzgo No tengo nada Que perdonarle Porque yo sé Que ella De alguna manera Está conmigo Que es lo que Yo le explico Que la manera No es Aislarse No es No contestarme Un mensaje No es Contestarme Una llamada Sino que Al contrario Al yo saber Que por lo menos La tengo del otro lado Esa enfermedad Que tengo Que me apareció Con 34 años Que es muy complicada Y mi situación Es complicada En mi situación Es complicada Que hay que vivir El día a día Como si fuese El último Por eso Por eso Por eso Yo también le quiero decir Que yo la amo Con toda mi alma Que para mí Es mi hermana Más que una amiga Porque De repente Nosotros Tenemos una amistad De muchos años Y cosas que hemos vivido Nosotras Que solamente Nosotras dos Las sabemos Hemos estado Las dos siempre Una para la otra Y no culpo Que ella se paralice En este momento No tengo nada Que perdonarle Pero si me gustaría Un abrazo de ella Porque lo necesito Más que nada Como yo Como yo En su lugar Lo haría Lo hiciste Pero yo sé que ella Yo sé que vos Necesitas tiempo Caro Claro Ella necesita tiempo Pero Uno juega Uno juega Con el tiempo Y a veces El tiempo Es lo que no tenemos Exacto Es lo que tengo miedo Lore Hay que vivir Eloy Carolina ¿Están muy lejos Ustedes Una de la otra? Más o menos No es imposible Que yo vaya a verla Yo ahora estoy Como paralizada En tema Movilidad A mí Si no me vienen A buscar O no me llevan O no me traen Yo no puedo moverme Tranquila Lore Tranquila Yo creo que Esto Va a ayudarle A Carolina A tomar fuerzas A darse cuenta Que hay que vivir El hoy Y que todos los días Es el día Más importante De la vida Sí Exacto No sé si Una vez Les ha pasado A ustedes Que uno dice Por pequeñas cosas Me quiero morir Me quiero morir Por una deuda Por un Por una pelea Me quiero morir Cuando uno Se encuentra Peleando Con la muerte Para cara Que te respira Todo el tiempo En la nuca Ahí es cuando Uno se da cuenta El valor real Que tiene la vida Amiga Yo no conté Nada de lo tuyo Nada Nada Pero Para mí Es 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 tan fuerte O sea No puedo contenerme Trato de hacerte reír Trato de Pero a veces No puedo O sea Tengo miedo De Y es como que Si yo te digo esto Es como que Te estoy diciendo Que Que mañana No vas a estar Pero Tengo miedo De abrir un mensaje De De enterarme De que algo Eh Salió mal O que Carolina Si realmente Son Amigas del alma Es mi hermana Peti Entonces Es mejor Reír de a dos Y también Es mejor Llorar de a dos Exactamente Es verdad Por eso Quería pedirle Perdón Pero yo no tengo Nada que perdonarte Simplemente Que quiero que vos Te des cuenta Que en este momento La El reloj Cuenta Como si fuese Los minutos del día Son esas cosas Que no No me gustan Escuchar Cuando me las decís Pero Es como que Me estuviera diciendo Que mañana No vas a estar ¿Me entendés? Y yo no me imagino Mi vida Sin vos Yo sé Que hablándote así Hablándote así Es como yo les hablo A mis hijos Y hoy Yo puedo estar Fuerte Ayer tuve Una quebradura Peti Yo tengo cáncer Entonces Eh Me encuentro Con un cáncer Bastante avanzado Me sacaron El tumor Pero hizo metástasis Y ahí está el problema Con treinta y cuatro años Entonces Es a velocidad de la luz Están Los médicos Haciéndome Todas las quimios Y radioterapias Que se pueden Pero hoy Yo soy bien A veces tengo caída No me quiero levantar Ayer llegué muy mal De la quimio Y me sentí muy mal Me contuvieron Mis hijos Mi sobrino Mi marido Que no me deja Ni a sol Ni a sombra Pero también Le escribí a ella Porque la necesito De alguna manera Necesito que Aunque ella No pueda venir Que me contenga Por un mensaje Y eso Eso es a veces Lo que ella Se paraliza Ahí Y no puede hacerlo Pero no la pulpo Yo la entiendo Carolina Porque a mí me pasa Sí Peti Solo te voy a decir Una cosa Sí Pensá En lo que siente Tu amiga No En lo que sentís vos Totalmente Peti Totalmente Solo quería decirle esto Que no me animaba A decirlo hoy Pero a la hora De tomar una decisión Que la única decisión Que tenés que tomar Es ir hoy A ver a tu amiga Pensá en lo que siente ella No en lo que vos Estás sintiendo Totalmente Peti Totalmente ¿Te animás A ir hoy A verla? Hoy no puedo Pero mañana sí Prometo ir a verla Que ella me recibe Que siempre Sé que me va a recibir Claro que sí ¿Por qué no te voy a recibir? Vamos a hacer lo siguiente Carolina Capaz que podés ir a verla En el horario del programa Sí Peti Y si vos Te animás A ir a ver a Carolina Que no te quede A Lorena Que no te queda Otra alternativa Que tomar fuerzas Y abrazarla Con todo el amor Mañana te llamamos Y hablamos En el momento En que estén Las dos juntas Bueno Peti Ay no sé Qué escapatoria Amiga Lo voy a hacer Con mucho amor Amigo Me río Ahora no chorás Sabés que ayer Cuando estabas Haciendo la quimio Lo primero Que se me ocurrió Fue darte un regalito Que vos sabés Lo que es Lo que fue Y hoy me animé A llamar a Peti Y quería que Que todo el mundo sepa Que sos mi hermana Que te amo Y que No sé Hasta el fin De nuestras vidas Que Que sepas Que siempre te voy a amar Y que nunca va a haber Otra Lore Y después también Y por último Quiero que sepas Que Como siempre dijimos La primera que se vaya Le deja el celular A la otra Ahora sí Borramos Y ya nos vemos Día mía Caro Mañana Mañana te vamos a llamar De nuevo Para que Nos pases Con Lore Y que Lore Nos cuente Cómo fue ese abrazo Dale Peti Dale Y bueno Yo ahora Como ella me dijo eso Yo le voy a decir Y que todo el mundo Lo sepa Yo la adoro Con toda mi alma La amo Como la hermana Que no tengo Porque yo tengo Una hermana Que Hoy está En Pero bueno eso No me sale Y no la tengo Al lado mío Y ella Es El vacío Que ocupa Que es mi hermana La que está La voy a estar esperando Lorena Antes de irnos Porque Porque el miedo Es lo peor que hay Y yo Como ella Me Me dijo lo que pensaba Yo también quiero decirle Lo que pienso Y que le voy a dar la pelea Hasta lo último Y que yo no me quiero morir Y que La voy a seguir luchando Porque el 80% Está en la mente Tengo mis momentos Que caigo No te lo voy a mentir No te voy a decir Que es mentira Pero Pero Quiero que sepa Que la voy a luchar Por mis hijos Por ellos Por mi familia Y porque quiero Seguir acá Compartiendo Viviendo Lo que me quede ¿Y sabes que yo Te admiro por eso Amiga? Yo sé que sí Pero también soy humana Y a veces me quiebro Y a veces te necesito Y Y también Yo vos sabés que nunca Te reprocho nada Ni te digo nada Te entiendo Porque entiendo Si a uno Le pesa Como le pesa Me imagino A los que me quieren Realmente Como les duele ¿Te acordás Cuando te bloqueé? ¿Te acordás Cuando te bloqueé Por celos Y esperé casi un año? Y te dije Yo dije Ella se va a dar cuenta Sola Y si realmente Me quiere Va a volver Y así fue Viste Peti Viste Peti Que lo que te dije Era verdad Lo que yo Era como persona El día del cumpleaños De August Es verdad El día del cumpleaños De August Vos me mandaste Un mensajito Y me dijiste Que te perdonara Y yo te recibí De brazos abiertos Porque yo no tenía Nada que perdonar Yo te dije Es más ¿No te dije yo Que cada una Tenía un lugar En mi corazón Diferente? Se lo acabo De contar a Peti Se lo acabo De contar a Peti El lugar Que ella ocupa En mi corazón No lo va a tener Ninguna otra amiga ¿Vos está un poco amigo? A veces tenemos Amigas para las buenas Tenemos amigas Para las malas Pero ella Es más que una amiga Peti Carolina Mañana Mañana queremos Que nos cuentes Vos y Lorena Cómo estuvo ese abrazo Ok Peti Te vamos a contar Lorena Antes de terminar Esta historia Estás pasando Por un momento Que seguramente Era inimaginable Porque Nadie piensa En enfermarse Nadie piensa En que En que la muerte Está a la vuelta De la esquina Y hay mucha audiencia Que está pasando Lo mismo que vos Y aún así Se te siente fuerte ¿Querés dejarle Un mensaje A todos? Y los que estén En mi lugar Peleándola Con esta enfermedad Que es impredecible Porque como te dije Hoy estamos Mañana no sabemos Les quiero decir Que no bajen los brazos Por uno mismo Porque si uno No está bien Que no piensen Ni en los hijos Ni en el marido Ni en la familia Que piensen En uno mismo Si uno no está bien Uno mismo No puede estar bien Para los demás Por ende Los demás Tampoco van a estar bien Entonces Es una batalla Es dura Pero acá hay algo Que yo siempre Me aferro Y es a Dios Y Dios Tiene el poder De hacer milagros Y yo creo Que el mío Va a ser uno de ellos Nos vamos a casa Después de esto ¿No? A los pensamientos Qué historia Esto Era impensado ¿No? Pero así es este programa Nos vamos a la pausa De mano Y mañana llamamos a Carolina Y a Lorena Nos vamos a la pausa Se viene la palabra clave Pone clave al 117 Luego de la pausa Clave al 117 Vamos todos a tomar agua A respirar aire Nos vamos a la pausa Clave al 117 Luego de la pausa Y al 094 282 802 Seguí la frase El error más común Que cometo es El error más común Que cometo es Estas vacaciones Cambia